Agradecer a todos los profesionales que sin descanso llevan trabajando desde el inicio de esta ola de incendios que hemos tenido en Navarra. Profesionales de todo tipo que trabajan coordinadamente, también lo decían todos los voluntarios y voluntarias que se han puesto a disposición de sus pueblos para ayudar a trabajar en la extinción del incendio. También tengo que agradecer a las comunidades vecinas que han puesto a disposición sus propios recursos para ayudarnos en los trabajos de incendio. También agricultores que se han puesto a disposición y como también decían los alcaldes, muchos vecinos que se han puesto a trabajar para salvar sus pueblos. Por lo tanto, mi primera palabra es tener que ser siempre de agradecimiento. Hemos querido venir hoy aquí a lo que han determinado como zona cero, porque es aquí un poco donde empezó, para escuchar a los alcaldes de primera mano en esta labor que vamos a empezar desde ya de recuperación. Yo ya hablé el domingo con el presidente del gobierno, le dije que íbamos a solicitar lo que antiguamente se llamaba zona catastrófica, ahora no se denomina así, pero bueno, para que me entendáis, esta es la cuestión. El presidente dijo que nos ayudaría y, como digo, pues reorientar ayudas para que puedan recuperar sus municipios. Bien sea cosechas, ahí entraría en todo caso el consorcio de compensación de seguros, u otras cosas que tenemos que ver cómo, bueno, pues con distintos recursos les ayudamos a recomponer sus municipios. Tenemos que trabajar desde ya en la recuperación y lo vamos a hacer de la mano de los ayuntamientos. Convocaremos alcaldes y alcaldesas para empezar a trabajar en lo que tiene que ver con recuperación. E iremos además a esa convocatoria con cierta tarea ya hecha, diciendo pues qué convocatorias, qué recursos y cómo lo vamos a trabajar de cara a enviarlo también al gobierno de España. Y también, por último, pedir. Yo sé que hay en muchos municipios que van a empezar ahora fiestas, las hogueras de San Juan, yo creo que no es el momento. Dadas las circunstancias de cómo estamos con los incendios, de cómo estamos con el tiempo, creo que evitar en la medida de lo posible todo lo que tiene que ver con fuegos artificiales o las hogueras de San Juan, creo que es lo prudente. Y por lo tanto se ha llamado a la prudencia.